Para hacer de Veracruz un lugar cada día más próspero, nos hemos abocado a cuidar el medio ambiente. Hoy, el Estado de Veracruz ocupa el primer lugar nacional en reforestación, lo cual se reflejará en una significativa mejora en el aire que respiramos. Y para estar seguros de ello, se implementó el Programa Estratégico de Gestión de la Calidad del Aire. También se realizaron acciones sin precedentes para la protección de nuestra biodiversidad. En un hecho histórico, reintrodujimos la guacamaya roja a nuestras selvas de los Tuxtlas, una especie desaparecida hace 70 años, pero que hoy vuela nuevamente en nuestro Estado. En Veracruz, estamos preparados.